Sobre los recientes enfrentamientos entre huachicoleros y policías municipales, al otro lado, en Santa Rita, Tlahuapan, el secretario general de gobierno, Teodoro Carrasco, dijo que los policías se defienden y defenderán o se defenderán de la delincuencia. Y bueno, la policía, en defensa de su vida, tiene derecho a repeler esas agresiones. ¿Qué es lo que está pasando? Es parte, yo diría, normal, esperamos que no sea frecuente, de los operativos en los que estamos empeñados para rescatar al Estado de Puebla de esta situación.